Este es el mensaje de hoy, martes 21 de diciembre. Seguimos con esta hermosa semana del encuentro y de la revelación del plan de Dios. Y yo hoy haría esta pregunta, ¿qué tan sensible soy a los deseos grandísimos que tiene mi alma de encontrarse con Dios? Con ese amor que tanto desea el alma, pero que no se encuentra en este mundo. Si se encuentra en este mundo, está en las personas que ya se encontraron con Dios y le dieron la bienvenida a ese Dios. Y es un amor, es un amor que no se burla de la gente, es un amor que no engaña a la gente, es un amor que no le hace daño a la gente. No le hace daño a nadie, al contrario, los ayuda a encontrarse con Dios, con ese amor. Y esto es lo que hoy tenemos en las lecturas. Hoy continuamos con ese evangelio en donde María sale al encuentro de su prima Isabel y ella le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Este encuentro es lo que viene sucediendo ya hace dos mil y veintiún años. Lo que estamos meditando esta semana, intensamente, es lo que estamos viviendo ya dos mil y veintiún años. El encuentro, el personal encuentro que va creando a la iglesia entera, uno por uno, encuentro personal con el encuentro personal con Dios.